Si hay un compañero, muy triste en tu supera Él también se quedó el destinar de a la ciudad, tanto no puede dar Vamos a cantar el primo, suba el piso Comenzamos, le dije su nombre Es el brillo de la casa en que vive Un cigarro, me pido que lo vea ¡Cantilé! ¡Sí, señor! ¿Cuál me sirve? Ya no sigas, le dije yo tanto Es la misma que estuve esperando ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!